Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver qué crack del Barça ha estallado contra Ronald Koeman y lo poco que juega en lo que llevamos de temporada y varias noticias más sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Coutinho sobre el deseo de Neymar de estar junto a Messi la próxima temporada. En el PSG se espera un verano movido, más aún después de que Neymar diera a entender que podría jugar de nuevo con Leo Messi. Sobre ello opinó Coutinho y dijo, nunca se sabe qué puede pasar, no es el momento, es lógico que Neymar quiera a Messi. Todos ansían jugar con los mejores, también pasa aquí. Se refirió también a las críticas recibidas cuando llegó al Barcelona, las entiende perfectamente y dijo, claro que soy el primero en enfadarme porque sé que el rendimiento no ha sido el que esperaban, afirmó Coutinho por quien el Barça pagó al Liverpool en 2018 unos 120 millones de euros que podrían llegar a 160 en variables. Tras haber jugado cedido en el Bayern de Múnich la pasada temporada, Coutinho regresó este verano al Camp Nou para enrolarse de nuevo en el proyecto de Ronald Koeman. El internacional brasileño asegura ser ahora un jugador más completo que cuando llegó, dice, empecé a cambiar la parte física, creo que era necesario y también mentalmente, es algo que me está fortaleciendo y me ayudó mucho haber pasado una fase tan mala al principio. En esta segunda etapa como azulgrana se ha encontrado un equipo en pleno proceso de renovación y pide paciencia para volver a aspirar a todo. Comentó Coutinho, ha cambiado el entrenador y algunos jugadores que eran piezas importantes en el equipo. Y esto forma parte del proceso, nosotros que estamos dentro, estamos intentando hacer que las cosas funcionen lo más rápido posible. Tenemos ganas de mejorar los detalles que nos salen bien. Internamente hablamos mucho con el míster y entre nosotros, ante la Juventus de Turín tendrán otra oportunidad para seguir mejorando y acabar esta primera fase de la Champions como primeros de grupo. Comentó, cuando uno viene de una derrota como la que sufrimos ante el Cádiz, siempre hay frustración, pero veo al equipo con muchas ganas de cambiar esto y de ganar un partido como el de mañana. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Coutinho en rueda de prensa. Vamos a hablar ahora chicos de un ex azulgrana de Cesc Fabregas que bromeó con la posibilidad de que Messi llegue a su equipo. Y es que el ex jugador del Barça estuvo charlando con Tutosport sobre algunos aspectos actuales y de su carrera, que sigue desarrollándose en el Mónaco a sus 33 años. Comentó, quería estabilidad y continuidad y el Mónaco fue el equipo que mostró más interés. Hay un proyecto interesante y este año soy el más experimentado en el equipo y estoy rodeado de talentos. Sobre el Golden Boy, Cesc aseguró que cuando la ganó sintió que era como el Balón de Oro y comentó, este año lo ganó Haaland y creo que era lo correcto, pero la edición de 2021 creo que el favorito de todos es Ansu Fati. De Guardiola y Mourinho explicó que no son tan diferentes como parecen porque son maniáticos y ganadores, aunque bien es cierto que solo tienen un estilo diferente. Cesc habló de sus encuentros con Sarri y de lo que pasó en el Chelsea, comentó, lo apostó todo a Jordiño y a mí no me bastaba con aparecer de vez en cuando, así que me fui. Es muy difícil de cambiar la opinión. Un día le dije que si podía cambiar el entrenamiento a la mañana para poder ver a mis hijos y me dijo que un erudito de Pisa le dijo que esa era la mejor hora para ejercitar el cuerpo. Si Messi seguirá en el Barça, Cesc no quiso entrar en detalles, aunque sí piensa que podría vivir bien en Francia y dijo Barcelona es su casa y son elecciones personales, pero seguro que sería feliz viviendo en Monte Carlo. Por tanto chicos, también lo quiere Cesc en el Mónaco. Vamos a hablar ahora chicos del terrible récord que está consiguiendo Messi esta temporada con el Barcelona. El mal andar de la temporada del Barça parece no tener límites, puesto que está afectando todo lo relativo con el club. Leo Messi ha sido uno de los afectados del fatídico 2020 que está viviendo el equipo, ya que ha tenido problemas para entrar en el modo goleador, al que tiene acostumbrados a todos los que disfrutan de sus partidos y adicionalmente no ha podido mostrar su mejor versión en casi ninguna de las facetas en las que solía destacar. Como si fuera poco, el argentino, quien tiene la costumbre de romper, cuantos récords se le pongan frente, registró una nueva marca, pero en este caso una que no es para nada positiva. En la última derrota del Barcelona ante el Cádiz, en dicho encuentro, el argentino perdió el balón en un total de 29 oportunidades, siendo el que más veces lo hizo dentro del terreno de juego por parte de los azulgranas. Esta situación, sumada a la falta de gol que está demostrando el rosarino desde que arrancó la campaña, comprometen inmensamente el juego del Barcelona, ya que perder el balón en tantas oportunidades solo fomenta la cantidad de ocasiones de peligro que tienen los equipos rivales en los partidos. Ofensivamente, Messi tampoco ha podido ser una solución, a pesar de que registra 7 goles en 13 partidos, pero la mayoría se han dado en partidos en los que el resultado ya estaba a favor de los culés. La actuación con las pérdidas de balón de Messi no solo se hizo presente frente al Cádiz, ya que este factor se está haciendo algo común en el juego del argentino durante la presente campaña. De los 13 partidos en los que el rosarino ha jugado entre Liga Santander y Champions League, fue el que más balones perdió en 9 oportunidades. Destacan los números negativos de las veces que Messi no pudo mantener la posesión de balón en los enfrentamientos contra el Real Madrid, el Árabes y el Atlético de Madrid, en los que el albiceleste perdió el esférico en 26, 27 y 23 oportunidades respectivamente. De seguir esta situación, el juego del Barça seguirá empeorando, o bien el club seguirá recibiendo goles de forma rápida. Por tanto, chicos, estos son los números de Messi esta temporada. Vamos a acabar hablando, chicos, del enfado de Pjanic por su situación actual en el Barcelona. El Bosnio fue uno de los grandes fichajes que el Barça anunció a bombo y platillo. El pasado mercado de verano y cuesta ver que tan solo unos meses después es un jugador que no pasa de ser suplente bajo las órdenes de Ronald Koeman. El entrenador Kulé le ha dado la alternativa en varios encuentros de menor nivel y ha demostrado que está capacitado para comandar al equipo titular. No obstante, el holandés tiene sus dudas y no confía lo suficiente en él. El Bosnio se ha sincerado en una entrevista a la Gacheta de los Sport, en la que ha confirmado que no está nada satisfecho con la confianza que está demostrando tener Koeman en él, dado que es un jugador que necesita muchos minutos para rendir a buen nivel y adaptarse. De hecho, lo poco que ha jugado ha dejado claro que es un futbolista muy interesante, que puede aportar muy buen criterio en el centro del campo, pero no parece bastar para el entrenador neerlandés para que le dé más minutos de calidad dentro del terreno de juego. Las palabras del futbolista Bosnio fueron bastante duras acerca de su situación y comentó en palabras textuales, No estoy satisfecho y no puedo estarlo. En mi carrera nunca he aceptado la idea de estar sentado en el banquillo. No voy a hacerlo ahora tampoco. Ya veremos qué ocurre. Estoy listo, me entreno bien y espero no puedo hacer otra cosa. Lo que tengo claro es que es una situación que no me conviene para nada. Por tanto, chicos, esto es lo que opina Miralem Pianic, que recordemos vino a precio de oro al Barcelona y Ronald Koeman no le está dando bola a pesar del buen rendimiento. Sigue estando Sergio Busquets por encima del Bosnio. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que tiene razón Pianic al quejarse de su situación actual en el FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!